Saludos amigos, voy a analizar un poquito la plantilla que ha diseñado o está diseñando el Leverkusen para la próxima temporada, nuevos tiempos para este Leverkusen que tiene muy buena pinta a pesar de haber perdido a Julian Brandt, que recordemos se marcha al Borussia Dortmund, si consiguen retener a su estrella más prometedora que es Kai Havertz y a jugadores de gran calidad como Leo Bailey, Boland, Jonathan Ta o el Chile Naranguiz sin duda estamos ante un equipo que tiene que estar arriba en Bundesliga y darle guerra a los Bayern y Dortmund porque a mi modo de ver han reemplazado muy bien la baja de Julian Brandt con el fichaje de Musa Diaby el canterano del PSG que ya se pudieron ver pinceladas la pasada campaña de lo buen jugador que es rápido, con desborde, buen cambio de ritmo y desequilibrante creo que en un equipo como este puede crecer bastante, debe coger un poco más de volumen eso sí, porque ahora es poquita cosa, también hay que esperar la evolución del brasileño Paulinho que fue fichado el pasado año por 20 millones de Vasco de Gama y lo seguía media Europa y tras un año de adaptación puede que ya se destape en el próximo curso, tiene condiciones para ser crack pero ahí no se queda la cosa porque Peter Bosz quiere una plantilla completa para abordar también la Champions y para no tener la inestabilidad del curso pasado donde comenzaron fatal, coqueteando incluso con el descenso también se han hecho con Demir Bay por 32 millones procedente del Hoffenheim un centrocampista de talento, llegador y con gran visión de juego que puede formar una buena pareja a Peter Bosz le gusta sacar bien el balón jugado y jugar en corto y esta adquisición es petición expresa del técnico sin duda por otro lado también se hicieron con Singraven el jugador del Ajax lateral zurdo que es muy polivalente porque también puede hacerlo por la derecha, jugar en la medular y de extremo como lo hacían las categorías inferiores del Ajax así que puede servir como parche y es bueno tener jugadores de este perfil en el plantel Peter Bosz ha comentado que siguen sondeando el mercado en busca de alguna oportunidad se habla de que buscan a un central que acompañe a Jonathan Ta pero yo veo muy bien el plantel con una idea de lo que podría ser el 11 o algo así con Sven Bender acompañando a Ta en defensa aunque ojo al griego Redsos de 20 años que tiene pintaza en los laterales Wendel y Weiser en la medular puse Aranguiz y Demirbay aunque tiene dos jugadores de corte defensiva Lars Wendel y el austriaco Baumgartlinger y en la zona de tres cuartos muchos jugones que tendrán su oportunidad de destaparse en indiscutible si se queda Schavertz y luego dudo entre Diaby, Paulinho, Bailey y Belarabi de 9 Volan o Alario aunque jugó mucho con los dos el año pasado con Volan más atrás y Alario de 9 también podría jugar con 4-3-3 con un 5 como Lars Wender o Baumgartlinger Aranguiz y Demirbay de interiores y Havertz, Bailey y Volan arriba por ejemplo la verdad que tiene muchas posibilidades arriba y lo dicho si se queda Kai Havertz con toda la traya que tienen arriba puede plantear problemas a todos los equipos de Bundesliga para mí la alternativa a Bayern y Dortmund por encima del Leipzig me gustaría saber vuestras opiniones, comentad espero que apoyéis con un like para que siga analizando este tipo de equipo si os animo a suscribiros al canal para estar al tanto de todos los fichajes que se dan en este mercado ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!